Preocupado por la seguridad en el uso de Internet, con esta esencia de aplicación recibirás una serie de consejos sobre el uso adecuado del ordenador. Puedes avanzar con estos botones e irán mostrándote los 10 consejos. Y al final puedes visitar esta web donde encontrarás más consejos de seguridad en Internet.